Bueno, tenemos un invitado con nosotros en el piso que se llama Marcelo Puella, él es presidente del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas y vino a hablar nada más ni nada menos que del quilombo que es el peronismo, lo que quedó en esta catástrofe política que hay para muchos espacios, también lo que está pasando dentro del peronismo como principal referente de la oposición. ¿Cómo andas Marcelo? Todo bien, Pablito. ¿Todo bien? ¿Cómo estás Marcelo? Bien, lo escuchamos bien a Marcelo. A ver, acercate un poquito más al micrófono. Todo bien, chicos. Ahí sí, ¿no? Ahí sí. Fenómeno. Bueno, Marcelo, gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y bueno, un poquito en lo que fue esta semana ajetreada, bueno, que ya viene de meses ajetreados, y un poquito parece como que, no sé, lo digo también como cercano al peronismo que soy, como que el golpe todavía no se terminó de procesar y como que hay mucha confusión, no sé, como que hay dirigentes que no están asomando la cabeza, falta autocrítica, otros que se pasaron para el otro lado. Y sí, es un combo lindo lo que vos planteás. Pero la realidad es que, vos sabés lo que aprecio que tengo, Pablito, acá hay una cuestión muy sencilla. Hoy, y desgraciadamente al peronismo, hace bastante que no tenemos una autocrítica. Y hacer, hoy ya hacer una autocrítica es, me entendés, darle una aspirineta a un enfermo que está en un estado terminal. La autocrítica es eso para nosotros hoy. Hoy el peronismo, la verdad, no está en una situación de ser una autocrítica a puertas adentro, porque creo que si la hace terminamos todas las trompadas. Y creo que Perón, viste, siempre Perón tenía esas frases célebres cuando decía que los peronistas somos como los gatos, cuando nos estamos peleando, cuando parece que nos estamos reproduciendo. Pero la verdad que hay un sector del peronismo que está muy preocupado en mantener su quintita, hay un sector del peronismo que le preocupa muchísimo la situación real del hoy y del día a día de la gente. Y hay un peronismo que todavía, me entendés, está de la mano de Cristina, si la tocan a Cristina que el quilombo se va a armar, pará, estamos de acuerdo, es nuestra líder, la reconozco como tal. Pero hoy por hoy, además de haberla tocado a Cristina, porque no nos olvidemos que la tocaron, casi la matan, y no se armó ningún quilombo, todavía estoy cuestionando eso. Pero bueno, acá después empezamos con los cuestionamientos al gobierno de Alberto Fernández, que nos gustara o no, era un gobierno nuestro, pero era un gobierno peronista. Hoy, que estamos soportando a este psicótico, la verdad que el gobierno de Alberto Fernández fue una panacea al lado de esto. Igualmente, Marcelo, convengamos que la sociedad en sí, o no sé cómo llamarlo, el electorado, todavía las encuestas siguen teniendo más de un 50% a favor del actual gobierno, y yo lo que siento yo, salvando las distancias, y el momento histórico, la violencia es violencia en distintas maneras, en este caso hay una violencia, pero lo que siento que hay una violencia muy pronunciada contra, que ya no se llama peronismo, se habla de kirchnerismo, como que la palabra peronismo desapareció y se transformó en kirchnerismo, y no siempre el kirchnerismo es peronismo, pero no siempre el kirchnerismo es peronismo, por eso te estoy diciendo, pero lo que veo es que hay una gran violencia y muy parecida por ahí, salvando las distancias, esto es una opinión, no estoy hablando como periodista, estoy opinando, a lo que fue el 55, donde estaba todo prohibido, todo lo que significara peronismo estaba prohibido, y acá de alguna manera se está sintiendo eso, vale ver por ahí algunas manifestaciones, ahora estamos en el periodo de las redes, que no sé las redes hasta dónde después se hacen realidad, pero hay mucha efervescencia, mucho odio, mucha cuestión así, bueno, vos sos gran utilizador de las redes, no sé cómo se dice, vos Marcelo estás todo el tiempo en las redes, veo que te putean de todos lados también. 90 mil y pico bloqueados tengo. Ah, mirá, te vas a bloquear. No, no, se hace un programa, que no se mate la gente, es un programa que los elimina a los trolls, porque son cuentas bot, desde un mismo teléfono, pero bueno, yo creo que hay un fantasma con eso, disculpame, de que hay una aceptación de esa imagen, yo recorro muchísimo el país y las provincias de Buenos Aires, y te digo, no, no te fíes de lo que ves en la ciudad de Buenos Aires, en Cava, ni te fíes en lo que ves en el primer cordón y el segundo cordón. Estuviste en La Rioja, provincia de Menem. Menem revivió, digamos, y lo putean en 48 millones de idiomas, y en Riojano, y con vino Torrontés. A ver, yo la verdad, dicen ellos que nosotros no la vemos, no, no la ven ellos, porque acá viajas a Castelli, estoy hablando 300 y pico, 320 kilómetros, 280, en Castelli, digo, hermano, que es un lugar de campo, que lo podría favorecer, no lo pueden ver. Vas a Chascomús, que es un distrito que siempre fue históricamente radical, que el peronismo, me entendés, no lo podrían ver. Bueno, este hombre, en Córdoba, ¿cómo le está yendo? Sí. A ver, ese 50, yo lo quisiera ver, porque si vos analizás, si yo tengo tal aceptación, no me siento a pedirle a la fundación del libro que me ponga 500 entradas. 5.000 entradas. Por eso, gratuita. Pero la verdad, si vos querés llenarlo, no sé, yo tengo compañeros que lo llenan. Sin embargo, sin embargo, sí, 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 lógicamente. En esa cuestión, en esta ensalada de cosas, vimos dos hechos políticamente movilizantes para bien o para mal, en el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados, lunes y martes, la aprobación de la ley bases, con muchos diputados y diputadas que al parecer iban a hacer una cosa y hicieron otra, con el riesgo de que pase lo mismo en el Senado, mismo dentro del bloque de unión por la patria, dentro del peronismo. Sí, bueno, tenés ahí el gobernador de Catamarca y tenés el gobernador, el traidor de Tucumán, que ya se pronunciaron que sus senadores van a acompañar el voto de esta ley. Pero salvo la compañera Coropache, que dijo que no iba a obedecer al gobernador porque ella es peronista y traicionar a su pueblo no lo puede. Pero hay una realidad, en base a lo que vos decís, yo soy muy observador de estas cosas y si vos veías y analizabas los mensajes, el diputado del otro día, en diputado se hablaba un mensaje que vos parecía que lo estabas escuchando y vos decís, este tipo vota negativo, este tipo vota negativo. Y agarro, miraba en el celular, claro, se ve que estaba acreditada la Banelco y ahí yo voto afirmativo. Digo, la verdad, acá pasó algo estrictamente asqueroso porque se venía pronunciando cada diputado con un discurso y cuando lo vieron a Franco era como que aseguró como que vino a traer el maletín, ¿viste? Y cambiaban los votos, cambiaban artículos. Entonces yo digo, ¿se veía venir esto? Sí, en diputados yo la vi venir, en el Senado es diferente. Marcio, tengo una pregunta, ¿vos decís que en el Senado se aprueba esta ley? Yo creo que la diferencia que hay, el Senado primero que es un órgano con otro nivel de debate. Tenemos muy buenos senadores nosotros de Unión por la Patria, que yo creo que van a defender sus provincias con los dientes. Y creo que la mayoría, puedo hablar de compañeros, no sé, como el compañero Mayanz, como el compañero Guado, como la compañera Juliana Di Tulio, compañeros, me entienden, digo, no me quiero olvidar de ninguno, pero que no son un derrer con un palito, ¿eh? No se la van a hacer fácil. Yo tengo toda la fe del mundo. Y tengo mucha fe en los pequeños partiditos provinciales que vienen ahí, dando vuelta. Pero hay un rol, para no estirarnos tanto, porque sé que te corren con el tiempo, hay un rol fundamental que nosotros no lo supimos utilizar. Varias veces lo hablamos con vos, Pablo, esto. Creo que el paro, la movilización del primero de mayo, fue tarde. Porque vos pensá que nosotros tenemos la aprobación de esta ley que ni siquiera, como dijo Rodo Tailade, la ley pasta base, ¿sí? Porque es un desastre, por donde la mires. Según el artículo 29 de la Constitución Nacional, quienes hayan aprobado eso, está contemplado que es traición a la patria. Primero, vos no le podés dar superpoderes a un tipo que no tiene ni siquiera poder para manejarse por sí mismo, ¿sí? Porque es un enfermo. Le estás dando superpoderes a un tipo que se declara a él y se autopercibe anarcocapitalista. Y se autopercibe anarcocolonialista. Por eso yo ese día lo puse, me estaba caliente, lo puse en el buitre de la red y digo, nos pusieron la bandera de remate, muchachos, en el país. Porque esa ley le sirvió a Paolo Roca, le sirvió a Eduardo Eisman, le sirvió a Daurno Ekean, le sirvió a tres empresarios. Porque acá nosotros me acuerdo cuando hacíamos quilombo por las tierras de Benetton. ¿Vos sabés cuánto el muchacho del Hotel Libertador, donde él lo alejó y le prestó, ya cuántas propiedades está ligando? Sí, bueno. Entonces, con todo esto de la ley y con todo este sacrificio que se le está haciendo de rajar a empleados del Estado, de pegarle a los jubilados en dos cuotas, la represión, todo, hay cosas muy feas que están pasando. Ahora, ¿a qué iba? El peronismo tiene una columna vertebral. La columna vertebral del peronismo es el movimiento obrero organizado. Y a mi modo de entender, aunque tengo muchos compañeros dirigentes en la CGT, a los cuales respeto, otros no me merecen ningún respeto, yo creo que fueron a visitar tarde al enfermo en unidad coronaria. Porque acá, cuando él saca el decreto 70-20-23, que ya es ese decreto, digo, loco, no lo paró nadie. Se hizo una marcha. Bueno, digamos, reconozcamos, Marcelo, que la CGT fue la única como entidad, digamos, como organización que logró que la justicia frenara, por lo menos, el articulado de reforma laboral en el DNU. O sea, eso no está funcionando gracias a la acción de la CGT, que fue bastante rápida, porque después hubo otras acciones judiciales que todas fueron rechazadas por los jueces. Yo tengo que decirle gracias a la CGT. No, 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 para nada. Es el laburo de eso. Es la obligación de la CGT, digamos, por ahí, ahí yo difiero con vos en el sentido de la rapidez. También hay un tema organizacional, pero yo reconozco también que la marcha del primero de mayo para lo que socialmente hoy se está viviendo, me parece la CGT gastó mucho músculo, demasiado, llevó gente, fuimos varios, pero digamos, como para hacer fuerza, si uno la compara, por ejemplo, con la marcha universitaria, era otra cosa completamente diferente. Pero primero que fue otro tipo de gente, otro sector. Y vos pensá que la marcha del primero de mayo había una sensación, que yo lo hablé con varios compañeros de nuestro espacio, y muchos me dijeron no, no voy. No, no, no. ¿Por qué? Porque no me siento representado. Porque vos fíjate a dónde llegó la situación del apriete, del ajuste de mi ley, lo salvaje que fueron los despidos, que haberse metido con nuestros discapacitados, haberse metido con nuestros abuelos, haberse metido con el deporte, haberse metido con la clase más vulnerable, viejo. Con los medicamentos, con los medicamentos, con todo. Lo que hizo fue una salvajada. No, lo que está haciendo, porque recién empieza. La CGT que, yo me entendé, digo, no sé, quizás nosotros queremos un Ubaldini y no hay más, rompió el molde. Pero la verdad, la CGT no estuvo a la altura de las circunstancias. Yo tenía más fe, digo, a este, después del decreto 70, del 2023, le meten un paro por cinco días determinados. Pasa que hay otro tema ahí que me parece que debilitó a la CGT. Ya la CGT viene debilitada en el sentido de cantidad de afiliados porque hay el 70% de los trabajadores están por fuera del sistema formal de trabajo. Sí. Eso ya debilita por un lado. Por el otro lado, la inflexibilidad del gobierno es inusitada. O sea, nadie se atrevió, digamos, a tanto. Por ejemplo, el paro de ahora. Vos faltás y te lo descuentan. Sí. Y ya está y no te importa nada. O sea, el paro, si los colectiveros, los trenes, los subte, no hacen paro, el paro no tiene sentido porque la gente va a ir a trabajar igual. Ahora te voy a hacer una entrevista yo a vos, ¿no? El 9 de mayo. Claro. El paro del 9. Tenemos un paro y una marcha. A eso voy. El 10. ¿Qué va a pasar? Yo te puedo asegurar que sigue exactamente igual. No pasa nada. Esta gente, al no ser política, están llevando la pelota a un pacto del 25 de mayo, que es un pacto extorsivo, pero es abiertamente. Yo creo que los medios de comunicación lo que tienen que empezar es hablar y a decir las cosas como son. Los medios de comunicación no van a hablar nada. No, pero, hermano, no podés extorsionar a los gobernadores de tu provincia. Bueno, ahí estamos. Que los gobernadores estén pidiendo que los reciba el presidente. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. La CGT nunca fue todavía recibida por presidente. No, ni lo va a recibir. Tengo información que tengo de buena fuente. Llaman por teléfono. Llaman por teléfono. atiende la secretaria general de la presidencia y dice, no, no está. Se corta. Uno solo. Un solo de los tres secretarios generales. Hay uno solo que no voy a dar el nombre porque si no se va a enojar conmigo me va a sonar el teléfono y me va a putear. Uno solo entra por atrás de la Casa Rosada y fue, digamos, es el único puente que tiene con el gobierno. Uno solo de los tres. Entra y entra por atrás para que nadie lo vea. Es un combate declarado. Si es un combate declarado te voy a pegar con el arma más fuerte que tengo. Sí, sí, sí. Que es pararte todo. Ahora volviendo. Si vos no le ponés un paro de cuatro días, tres días donde vean realmente el peso que tiene el pueblo trabajador. Hasta dónde hay fuerza para hacer eso. Porque, digamos, y ahora te dejo hablar, vamos más a la, la sociología o filosofía. Hemos llegado a un punto donde el resentimiento social es tal que, y no lo digo yo, lo dicen un montón de especialistas. Por eso la sociología es tan interesante y más en, creo que Argentina para los sociólogos del mundo hoy es una, es un hecho a estudiar. La persona que hace tres días que no come o que se está muriendo el jubilado porque no tiene el remedio para la diabetes, ¿no? en vez de estar viendo a ver cómo puede estar mejor y a ver quién lo pueda ayudar, está gastando su tiempo en a ver el de al lado cómo puede terminar igual o peor que él. Del resentimiento social, ese resentimiento está llevando a la gente a olvidarse de lo colectivo para que gane lo individual. Entonces, un paro, una movilización, hablo de CGT como de otra cosa, si no te toca a vos, si no te toca, o sea, el sentido social desapareció. Pero quizás no te toque a vos pero la bala cada vez la sentís más cerca. Está bien, pero estamos... Porque es tu familiar o no. No, pero estamos hablando de eso. Que no lo ve. Está pegando a los costados. Yo estoy mal, yo estoy mal, pero quiero que vos estés peor que yo. Entonces no voy a hacer nada. Y si no sabés qué hago, me dedico a sentarme en el telefonito y a putear en las redes y ya con eso me quedo. Pero es un tema social, es un tema sociológico, es una patología social. Entonces el pueblo está debilitado. Totalmente. Totalmente. No hay posibilidad, más allá de lo que pasó con las universidades, no hay posibilidad de una movilización popular. Hoy en día, fíjate que ni siquiera los intendentes... Yo creo que puede tronar el escarmiento, pero no lo va a hacer el peronismo. No sé cuándo. Porque el peronismo nunca fue destituyente, por más que se cansen. La CGT no va a ser, tampoco va a ser un paro. Yo creo que esto solamente lo va a arreglar el pueblo. Así como en el 2001 salió a la calle espontáneamente, sin que nadie lo suba. Pero hoy, yo pregunto, ¿los movimientos sociales dónde están? No hay. No hay. Creo que el tercer y cuarto cordón va a ser el que va a dar el detonante en esto. Sí. Para que salga el vuelo. Yo, mirá, yo trabajo... Pero no va a haber un... No va a haber un... No hay conducción política de ningún partido, ¿eh? No hay una conducción política que decís vamos con este. No hay. Yo fui funcionario del Ministerio de Seguridad hasta... Antes que termine la gestión, porque presenté mi renuncia antes. Y, bueno, tengo muchos amigos en las fuerzas. Conocidos. Digo, desde el cargo más bajo hasta el cargo más alto. Y... Te puedo asegurar que... Te dicen cosas que no lo podés creer. Muchos empiezan a tramitar su baja. ¿Cómo un miembro de la Policía Federal con un rango de cabo está entre 118 mil pesos? Y además de quitar... los adicionales. Entonces, ese... ese miembro de la Policía que es un ciudadano más, que es un servidor público, que, ojo, lo mandan a hacer lo que hacen. No le gusta, ¿eh? Porque no le gusta. Porque uno creyó siempre que les encanta, pero no le gusta. Porque saben que de ese lado también está su madre, su tío, su hermano, su abuelo, y están viendo esos derechos vulnerados porque ellos los sufren también, ¿eh? Entonces, vos decís, 318 mil pesos. ¿Para qué? Me juego la vida todos los días. Me arriesgo a que me peguen un juguetazo. Y estoy haciendo algo que es espantoso. Luchar contra mi propio pueblo. que los miembros de las fuerzas, porque las cuatro fuerzas, ¿eh? Que tanto gendarmería, te me llaman algunos, mirá, yo, si puede, ya vos sabés. Todos quieren dejar después de años de servicio. Entonces, yo digo, este método de chantaje, de extorsión, de apretar al pueblo, de que te meto tantos carros hidrantes, tantos gendarmes, de coacción permanente, a ver, de estar filmándote. Yo creo que está saturando. ¿Y todo eso por 318 mil pesos? Está bien, pero está saturando. Pero ahí va el problema. Si vos, quienes son, porque esto, el ajuste siempre se hace a costa de sangre del pueblo. Bueno, pero se supone que el ajuste era para que el Estado invierta más plata en seguridad, educación. Ya está, los cagó. Y sin embargo, sin embargo, sigue Patricia Bull, Ministra de Seguridad, es para los uniformados, vos hablas, no sé, vos hablarás más, pero hablas maravilla de Patricia Bull. No todos. Y si te fijas... Esa gendarmería nacional es una fuerza que con ella tiene un enamoramiento. Después, el resto de la fuerza es como que... Yo lo que estuve viendo en las movilizaciones últimas, y también voy a cubrir ese tipo de eventos, los que dan la cara a los que están en la primera línea de estos protocolos anti-piquetes son todos pibes de 20 años. Pero fíjate que manda más al choque a gendarmería. Y el otro que le hace la segunda, obviamente, es la policía de la ciudad, porque bueno, es otro salario. A mí me gusta. Yo quiero, para ir redondiendo y cerrando esto, porque hay algo que me gustó de lo que dijo Marcelo. No Marcelo, sino que le contestó Marcelo a Mondino. Todos los chinos son igual. Pero, ¿a vos te sorprende eso? No, pero me gustó la contestación que diste por Twitter. Está bien, yo, ¿cuál de todas? Porque yo agarro y dije, esto, si es un circo. La verdad que si toda su propaganda contra la base de investigación espacial se reduce a esto, les aconsejo que, como dijo Dolina, no se metan a pensar sino están acostumbrados. Tenemos la canciller más desubicada del planeta. Pero sí, al margen de los chinos, que no te extrañe que en cualquier momento vaya a Jujuy y diga, ah, esto pertenece a la Argentina, no, porque tiene rasgos bolivianos. No tiene filtro, no tienen, a ver, no son políticos, el único que podés reconocer que viene de la política es Guillermo Franco y bueno, y el traidor de Daniel Scioli. pero después me entendés, digo, no tiene ni idea, no tiene ni idea. Esta gente cree, se creyó un submundo, vivieron inmersos y, yo digo, a mi ley, observa algunos factores. Al margen que podríamos hablar de sus pericias psicodiagnósticas de los lugares donde no pudo terminar de estudiar y de los lugares donde no pudo entrar a trabajar. Al margen de eso, vos pensá que ni siquiera porque hemos tenido en la historia mundial líderes de este ergopol, pero lo sostenía un equipo. A este lo sostiene una, ¿te acordás de las casitas que hacíamos con las cartas? Con las cartas. Lo tirás. Por eso yo creo que a este no lo van a sacar ni las fuerzas federales. Lo van a sacar los bomberos. Lo van a sacar los bomberos porque la verdad es un gobierno débil. Fijate que es un tipo que no se sociabiliza, que no interactúa con la gente. Lo viste embarrarse en un acto. Entonces él compra lo que le dicen las redes sociales y las redes sociales no votan. Ojo, no nos comamos que tiene la imagen que dice tener. Porque yo que viajo... No nos comamos la inflación tampoco. ¿Yo qué? La inflación que dicen que van a tener tampoco nos comamos eso. Nosotros sabemos cuál es la inflación. El que no la sabe es él porque no tiene idea. Porque nosotros le pagamos hasta la comida del perro muerto. Y entonces, claro, no va al supermercado, no tiene idea de nada. Pero a mí me jode mucho la inflación que tenemos pero también hay cierto grado de desabastecimiento que acá no se contempló a nuestros abuelos, al discapacitado, al enfermo oncológico, haber quitado los medicamentos. ¿Vos hiciste una denuncia? Sí. ¿Una denuncia penal tenés contra el mismo presidente? Contra el presidente de la nación, sí. Contále un poquito de qué es así, la gente sabe. No, trata demogólico. Yo tengo dos denuncias penales. Una por amenazas en una red social y tengo la que le hago una demanda porque utilizó como un epíteto descalificativo la palabra homogólico para referirse a un gobernador, el gobernador de Chubut. Y la verdad, digo, yo tuve un hermano con síndrome de Down, tengo muchísima empatía con los chicos, con la inclusión, ha costado décadas que incluyeran a los chicos discapacitados que no los miraran como nenes raros. Y la verdad que que un presidente de la nación se pronuncie de esa manera es totalmente grosero, no lo escuche nunca. Muy bien, Marcelo, gracias por haber venido, muchísimas gracias por este ratito que nos dedicaste. Y bueno, veremos cómo sigue evolucionando todo este cataclismo que se está viviendo. Así es. Yo lo único que pido es que se evolucione de una vez, pero que evolucione. Yo quiero que el pueblo argentino vuelva a tener esa gana de decir me levanto porque hoy voy a trabajar y a la noche por lo menos le puedo traer un paquete de galletitas a la gente. No quiero eso de que la gente se levante y salga allá pensando en decir para qué voy si realmente no me alcanza. Totalmente. Fijate, vos estuviste el primero de mayo. ¿Qué onda había? No, había mucha desazón. Vos le ves la cara a nuestro pueblo y perdió la sonrisa. Y para mí, no solo como peronista, sino como argentino y nacionalista hasta la médula, me duele muchísimo. Que le hayan quitado la esperanza, los sueños a mi pueblo, a nuestros jóvenes, me duele muchísimo. ojalá que el monstruo, el pichón que tenemos acá pueda vivir en tres años una nueva transformación porque siempre pasa lo mismo. Estos gobiernos de derecha y de ultraderecha vienen a destrozar todos los derechos y las conquistas que se consiguieron para los trabajadores y para la gente de escasos recursos y después siempre hay que agarrar, romper el vidrio en caso de emergencia y sacar al peronismo. Entonces ahí viene y con esto te termino para no robarte más tiempo. Ahí viene el tema de todo el mundo dice autocrítica, hay que hacer autocrítica, autocrítica. Si no, no dan tiempo para hacer autocrítica. Nosotros somos como los paramédicos. No tenemos tiempo de cargar el nebulizador, viejo. Entonces, ¿por qué? Porque va a haber que salir de derraje. No te da tiempo. Exactamente. Marcelo Puella, presidente del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas. Gracias por haber estado aquí en la picadita de los sábados en Radio Eco. Muy amable. No, gracias a ti. Nos vemos.